Y hola chicos, bienvenidos ni a más a mi canal para quien no me conozca, yo soy Sari y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas, que le des a la campanita y que envíes a formar parte de este pequeño mundo y bueno, si quieres también, pues me puedes seguir por mis redes sociales, tanto por Instagram como por 21bar Sígueme por Instagram porque estoy subiendo todos los días, todo. Y ahora sí, vamos a empezar, así que, ¡dentro vida! ¡Suscríbete al canal! Porque he grabado, bueno, voy a grabar como lo voy a decorar todo y subo el vídeo, así que si queréis ese vídeo en el canal, ponedlo en los comentarios. Y ahora sí, ¡dentro haul! Bien, lo primero que voy a poner va a ser algo que ya os he enseñado en otro haul, pero bueno, lo quiero dejar de aquí también. ¿Qué son? Es este cuadro, ¿se ve bien? Mira, este cuadro de aquí, bueno, es una pizarra que viene al juego con este de aquí, que es súper bonito y es de Lidl, me costó 10 euros, 9,99 euros, ¿vale? Sacan muchas cositas muy, muy chulas de decoración. Lo siguiente es que voy a poner... Si me veis desde hace tiempo, seguramente las veríais el año pasado en mi otro piso y son esta de aquí, esta de Elvis y esta de aquí con las señoritas. Pues, súper bonita y me encantan, las quiero poner para tener un fondo. Y son de un mercadillo, o sea, las compré en un mercadillo y seguro que en algún mercadillo así, tipo, en la playa o algo así, seguro que encontráis. Luego, en ese mismo mercadillo me compré para el año pasado, pero bueno, al final, este año, tampoco sé si le voy a poner esta lámina de Mr. Wonderful, que en realidad no es de Mr. Wonderful, pero bueno, esta de aquí. Si estás esperando el momento perfecto, es ahora. Y bueno, me pareció una frase muy motivadora. Y eso. No sé si la voy a poner, pero bueno, os la enseño. Otra cosita son estos corazones de aquí, que también los tenía el año pasado, que son súper bonitos. Que también son de Lidl, de hace ya bastante. Y los vi y me encantaron. Ya os digo, traen muchísimas cosas de decoración y os lo recomiendo un montón. Creo que me costó... 5 euros o 4 euros los dos corazones. Luego ya, en Shein, me pedí la colcha para la cama, pero no me vale. Así que me la he traído, pero la tengo guardada. Entonces, pues nada, me dijeron que comprar otra. Fui ayer a comprarla, ya lo habéis visto seguramente en el blog. A Dal Campo, es súper bonita también. Y me pedí también estas lucecitas de aquí, que son preciosas, me encantan. Y me costaron, creo que 5 euros. Lo voy a dejar por aquí. Pedí esto, que no lo vais a ver porque es súper verde a grande. Para ponerlo en la pared, es un vinilo, pero bueno, yo no lo voy a utilizar de cola. Yo no lo voy a utilizar de vinilo porque, bueno, pues no es mi pared, no es mi casa. Y no, pues como que no. Lo voy a cerrar la ventana, por favor. Ahora sí. Vale, y eso, seguimos. Pues eso, que es súper bonito. Y a ver, lo único, pues que me ha venido un poco a robar yo por ahí. Y no sé cómo se va a quedar. Esperemos que se quede bien desde Xion. Me costó, creo que también, sobre unos 5 euros. De todas formas, estos links sí los dejaré en la tarjeta de información. Y ya, por último, me cogí estas testitas de aquí, que son del chino. Seguro que habrá en vuestra, pues en vuestro pueblo o en vuestra ciudad cualquier chino. Hay chinos por todos sitios o tienda de 20 duros. Y estas me encantaron porque las vi súper cookie. Bueno, yo las voy a utilizar para ponerlas en el baño. Y entonces, pues mis cositas, mis cremitas, todas esas cosas. Me cogí dos y creo que me costaron 2.75 o 3 segundos cada una. Y son súper bonitas. Me encanta porque son como color así como... Maderita, bueno, maderita. Esto es... ¿Cómo se llama esto? ¿Mimbre? Pues mimbre. Pues color así como mimbre por aquí. Pero luego está por aquí pintado de blanco. Y luego está, pues, este... Esto que se puede quitar y se puede lavar. Si... Si quieres lavarlo. O sea, que eso no me da un punto a favor. Así que, perfecto. Me encantó. Y... Y poco más, chicos. Este ha sido el haul. Ha sido un mini haul de cosas que he comprado para... Para poner, para decorar y para que se quede guay la... La habitación. Y para los vídeos, obviamente. Y bueno, y para mí también. Y bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Ha sido cosas que he comprado para el piso. Para tenerlo más o menos en condiciones. Y para decorarlo así más bonito para los vídeos. Y nada. Si os ha gustado el vídeo, le dais a like. Suscribiros si no estáis suscritos. Dadle a la campanita. Seguidme en mis redes sociales. Que las dejaré por aquí. Tanto en Instagram como en 21grotas. Y nada. Que espero que os haya gustado mucho. Y hasta el próximo vídeo. Os quiero. Adiós. Adiós.